Como pase este día cambiará, ya no será igual Y agarrado a la botella, viendo como sale el sol Siento como cambia el mundo con cada sorbo de alcohol Se disuelven los problemas y veo con claridad Lo importante en este mundo es tu amistad Y demás de otros siempre tienen solución Cuando son los nuestros se nos nula la visión Solo la distancia nos permite encontrar Cómo resolverlos con bastante claridad Cómo resolverlos con bastante claridad Y agarrado a la botella, viendo como sale el sol Siento como cambia el mundo con cada sorbo de alcohol Se disuelven los problemas y veo con claridad Lo importante en este mundo es tu amistad Entre tú y yo, nosotros y él